Música Nuevamente estudiantes del quinto grado, seguimos trabajando en el canal de Prof. Gerald Vamos ahora con el contenido 2.2 en la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero Cuadrilátero, decimos entonces la pregunta que nos dice cuánto suman los ángulos internos de un cuadrilátero Bien, vamos entonces a solucionarlo y vamos a dibujar un cuadrilátero, es decir, una figura de cuatro lados Como tú quieras las medidas correspondientes Ahora, ese cuadrilátero lo vamos a dividir en dos triángulos De esa forma, como la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 Entonces decimos que la suma de los ángulos internos del cuadrilátero es 180 por 2 Porque son dos triángulos, que es el equivalente a 360 Decimos entonces que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados A partir del resultado de literal A, ¿cómo se puede calcular la medida del ángulo que falta en el siguiente cuadrilátero? Como ya sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 Vamos a hacer el proceso de 360 Le vamos a restar lo que son los ángulos que nosotros ya conocemos En este caso sería 95 menos 115 y también menos 80 Al resolver esto, esta resta, el resultado que nos da es 70 grados Es decir que el ángulo desconocido mide 70 grados Decimos entonces que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados Y en un cuadrilátero en el que se conocen las medidas de los tres ángulos Es posible calcular la medida del ángulo que se desconoce Restando a 360 los ángulos dados Tenemos entonces cuatro ejemplos que nos dicen Calcular la medida del ángulo desconocido en cada uno de los siguientes cuadriláteros Vamos a realizar el mismo proceso que hicimos acá Decimos que como es un cuadrilátero 360 le restamos 95 Le restamos 95 y le restamos 80 grados ¿Cuál será el ángulo? Al realizar esa resta el ángulo desconocido mide 90 grados Para el siguiente caso Tenemos 360 grados menos los 80, menos los 85 y menos el ángulo recto de 90 grados Entonces al hacer esa resta sabemos que el resultado es de 105 grados Acá sería el ángulo desconocido Vamos al siguiente caso 360, le restamos 94, le restamos 46 y le restamos 150 grados El ángulo entonces que hace falta es 70 grados Y vamos a este caso Tenemos dos ángulos rectos que miden 90 grados Y el conocido, el otro conocido es 125 Al hacer esa resta nos da 55 grados el ángulo que nos hace falta Y ahí concluimos la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero Gracias y nos vemos en la próxima